Natalia Ruiz, viceministra de educación superior. He trabajado por más de 25 años en el sector educativo en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Autónoma del Caribe. He trabajado también en cultura con el Banco de la República, como asesora a la subgerencia cultural, como directora de la red de bibliotecas del Banco de la República. Soy bióloga con un doctorado en ecología, que de alguna manera me ha ayudado a poder entender el sistema educativo colombiano desde una perspectiva diferente. Estoy aquí como viceministra, acompañando a la ministra Janet Yija. La invitación que tenemos como equipo de trabajo, poder ampliar la educación a una zona rural que, aunque se ha trabajado por muchos años, aún está pendiente ese gran trabajo que tenemos que hacer en la educación rural. La importancia de la educación es que el conocimiento nos hace tratarnos como iguales, nos hace respetarnos. El conocimiento no sólo hace que podamos pensar en cosas nuevas, sino que nos hace ser mejores ciudadanos. En la medida que uno se pone en el zapato del otro, que tiene mayor empatía, obviamente empieza a entender las grandes brechas de inequidad que tenemos en el país. Y cada uno pone de su parque para poder cerrar esas brechas de inequidad.